¡Y qué pasa, valios! ¿Cómo estáis? Yo creo que 96 y estamos en un nuevo vídeo de Apex Legend de cómo hacerse más kills. Eso es como una guía de lo que yo considero muy importante a la hora de jugar agresivo. Pero tengo que decir algunas cosas antes de empezar. Lo primero es que me voy a entretener con cada punto, lo que yo considere necesario. Lo digo porque siempre me viene el típico tonto de turno que me dice, es que hace relleno. No, no es que haga relleno, ¿vale? Me voy a entretener lo que me dé a mí la gana, ya que el vídeo lo hago yo, básicamente. Pero es que considero que es importante explicarlo bien y que se me entienda perfectamente, ¿vale? Lo segundo que quiero decir es que este vídeo es más enfocado a gente nueva. Igualmente si ya eres un proplayer o una proplayer, quédate, te puede servir algo, algún puntito. Y si no, si ves que falta algo, en la descripción lo puedes dejar, amablemente. Nos servirá a todos, obviamente. Sabes, todos nos beneficiaremos y nos ayudaremos entre todos. Dicho eso, creo que ya estaría todo dicho. Ah, no. Falta una cosa. Que si no estás suscrito al canal, no te recomiendo que lo hagas por este vídeo. Te dejo aquí arriba o en la descripción algún gameplay normal. Porque yo lo que suelo subir son gameplays de Apex Legends, retos y tal. Igualmente, si te gusta este vídeo y te quieres suscribir, por mí ha encantado. Yo simplemente te aviso de que no es el contenido habitual en mi canal. No suelo subir muchas guías. Sí que subo algunas, pero no habitualmente. Simplemente lo aviso. Lo primero que voy a decir antes de empezar con los tips, este sería como un medio tip, entre comillas, que lo digo en cada vídeo de mejorar. Y es que hay que jugar mucho. ¿Por qué me refiero a esto? Pues bueno, es muy sencillo, ¿vale? La única manera de mejorar es que tú juegues y falles tú mismo. Hasta que no falles tú mismo, por mucho que te digamos a distintos youtubers o distintos amigos tuyos o distinto lo que sea. Por mucho que te digamos tienes que hacer esto, no lo vas a implementar seguramente hasta que falles y digas, coño, tengo que hacer esto. ¿Sabes? La única manera de mejorar es jugando tú mismo. Tienes que darte tiempo a ti mismo a mejorar tu aim, a mejorar tu tiempo de respuesta y a mejorar tu toma de decisiones. Todo esto se hace jugando. En la descripción, por ejemplo, te dejo otra, una lista de reproducción donde están mis guías y, ¿sabes? Para mejorar un poquito en distintos ámbitos. Por si no, trapito, pues mira, ahí te lo dejo. El primer tip como tal es jugar agresivo pero con cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente es jugar agresivo, hay mucha gente que se cree que es jugar a lo loco. No es jugar a lo loco. Jugar agresivo es saber cuándo tienes que atacar y buscar enemigos. No esperar a que vengan a ti. O sea, básicamente es buscar enemigos pero, por ejemplo, si tienes poca vida o poca munición, no vayas a buscar enemigo porque el enemigo a lo mejor sí que tiene buena vida y tiene buena munición y a lo mejor te parte el pecho. Así que es saber cuándo tienes que atacar. Esto tienes que aprenderlo y mentalizarlo. Y una vez que puedas atacar, jugar agresivo es buscar enemigos. ¿Sabes? Básicamente es si tú quieres matar mucho, no puedes esperar a que te vengan a ti. O sea, si tú quieres hacerte muchas kills, es busca a los enemigos. ¿Cómo se hace esto? Básicamente con el segundo tip que te voy a decir ahora. Ahora, hay algunas maneras de saber dónde hay enemigos y dónde no. Por ejemplo, si tú ves que en el mapa va a caer un suministro y ves que en el mapa, en esa zona, no aparece el simbolito de suministro. Porque hay dos tipos de suministro, ¿vale? El de lifeline y el que cae en el juego solo. El que cae en el juego solo te lo marca con un simbolito donde va a caer en el mapa. Pero el de lifeline no. ¿Qué me quiero referir con esto? Básicamente, si tú ves que va a caer un suministro en X zona, miras el mapa y por ahí no hay nada, no te marca nada. Eso quiere decir que hay una lifeline tirando la ulti. Ve y puedes atacarle. Otra manera, cuando estén reviviendo, por ejemplo, ya sabes que ahí hay gente reviviendo y el que está cayendo todavía. Otra manera de saberlo, cuando, por ejemplo, estén disparando. Cuando estén disparando, puedes hacer third party, que third party, para quien no sepa qué es, es como unirse a la fiesta, ¿vale? Que dos equipos estén disparando y tú vas y te unes también a esos disparos y dices, pues yo también quiero participar, ¿sabes? Y te unes. Básicamente, eso es third party. Hay maneras, ¿vale? Cuando no escuchas nada de esto y no ves nada de esto, ahí es donde entra el tercer tip, que es aprende a moverte por el mapa. ¿Cómo se hace esto? Jugando, es lo que he dicho al principio. ¿Por qué jugando? Porque si sabes jugar, o sea, cuando tú juegas mucho, básicamente, sabes cuáles son las zonas transitadas y cuáles no. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Si tú quieres kills, ve a buscarlas a las zonas transitadas. Ya si queréis, más adelante haré un vídeo de cómo moverse por el mapa. Intento hacer algunos tips y algunas cosillas a ver si puedo recopilar suficiente para un vídeo. Claro, obviamente. También te digo, jugar con gente que juegue también agresivo es muy importante. Y dirás, pero Gil, yo no tengo amigos, yo no conozco a nadie que juegue Apex Legends. Tranquilo. En la decisión te dejo el link hacia la comunidad de Amino, que es una aplicación gratis de móvil. Hacia la aplicación de Amino, donde yo tengo una comunidad creada, que hay gente de PC, de Xbox, de Play 4 y tal. Así que por ahí puedes buscar gente que juegue también agresivo y sois más agresivos y jugáis junto agresivamente y sois felices. El siguiente tip es no lootear tanto. Es importante por dos factores. Lo primero, que si looteas mucho, pierdes tiempo, tiempo que deberías estar buscando gente. Y lo segundo, que si looteas mucho tiempo, ten en cuenta de que si estás looteando cajas de enemigos, puede venirte gente de otro team y partirte el pecho mientras estás looteando. Así que, ¿cuál es lo que yo aconsejo? Es lootea lo necesario y vete. ¿Cómo se hace esto más rápido? Un mini consejo para la gente muy, muy, muy nueva es coge y apréndete dónde está cada cosa en la caja de los enemigos. Cuando tú matas a alguien, en la cajita que suelta, las cosas que tiene se posicionan siempre en la misma posición. Primero van las armas, después creo que van las municiones, después va escudo y todo eso, accesorios de armas y granadas y curaciones. Apréndete dónde va cada cosa y dices, hostia, me falta un escudo, ve directamente a donde están los escudos. Hostia, me falta un arma, sabes que aparece al principio. Hostia, me falta munición, sabes que aparece después de las armas. Apréndete cada cosa esta y así te va a ir mucho mejor. Eso te lo digo, esto es, recuerdo que el principio es como he dicho, es para gente muy nueva el vídeo, ¿vale? El siguiente tip es caer en zonas donde haya gente. ¿Cuáles son estas zonas? Pues básicamente son las zonas del principio de caída, ¿vale? Al principio del todo del avión, pues las zonas que estén por debajo, alrededor de esa primera zona, ahí va a haber mucha gente. Zona caliente, va a haber mucha gente, yo recomiendo estas dos. Luego también están zonas que tú sepas cuáles son transitadas. Esto es, como he dicho antes, pues aprendiendo jugando solo. O sea, jugando tú o con tu amigo, pero bueno, jugando, echándole horas al juego, sabes cuáles son las zonas transitadas o cuáles no. Esto no te asegura de que allí vaya a haber gente, pero es mucho más probable que haya gente en zonas transitadas que en zonas que no lo son. Es cuestión de matemáticas. El siguiente tip es el factor sorpresa. De esto hay bastante que hablar, ¿vale? El factor sorpresa es muy importante. ¿A qué me refiero con el factor sorpresa? Es no vayas de frente solamente. O sea, ir de frente es otra opción, ¿vale? Es una opción muy válida. Pero no es la única. Ten en cuenta que puedes utilizar el factor sorpresa rodeándoles, cogiendo altura y disparándoles desde una altura. Sabes, cuando vayas a atacar a alguien, intenta utilizar el factor sorpresa utilizando tu imaginación. Al libre albedrío. El juego te da un montón de posibilidades de utilizarla. Y también puedes incluso utilizar el factor sorpresa con las habilidades de los personajes. Sabes, intentando despitar al enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para esto el más adecuado es, por ejemplo, Mirage. Coño, no me he acordado del nombre. Mirage, por ejemplo, su personaje es de eso. De despistar al enemigo. Puedes utilizarlo también. Y a otros muchos, ¿eh? Si le echas imaginación, lo puedes hacer. De hecho, puede dar incluso para un vídeo el cómo utilizar el factor sorpresa adecuadamente. Ya lo pensaré. Pero bueno, básicamente es no ser previsible. Esto también me viene para el siguiente tip. Y es cuando tú estés en un combate PvP, que es PvP, es Player vs. Player, intenta utilizar también el factor sorpresa. ¿Cómo se hace esto? Es básicamente evitando que el enemigo sepa dónde estás en cada momento. Te voy a poner un ejemplo rápido. Imagínate que estás en una casa, ¿vale? Pues sí, yo qué sé. Sales por la puerta de atrás, le das la vuelta, lo disparas un poco. Cuando puedas cambiar de posición, te subes a lo mejor al tejado, le disparas desde ahí. Bajas, le tiras unas granadas, retrocedes un poco. Te curas un poquito, vuelves a entrar por otra puerta. Siempre en movimiento. Nunca te quedes parado más de tres segundos porque es malo. Eso es caca. Siempre en movimiento y utiliza tu imaginación. Que el enemigo no sepa por dónde le vas a venir. Utiliza eso. O sea, que no se lo espere. Que diga, hostia, el enemigo está centrado atacando a mi compañero. Yo le voy a venir por detrás y le voy a disparar a él. Luego se va a creer que estoy detrás. Me voy a subir sin que me se dé cuenta al tejado. Siempre. En movimiento constante. Eso es muy importante. Pero, ojo, cuidado con esto. Muévete cuando puedas moverte. Al aire libre, por ejemplo, sí que puedes utilizar el entorno. Bueno, pequeñas piedritas que haya, árboles, montañitas. Utilízalo también. Pero ten cuidado. O sea, no vayas a cambiar de posición cuando el enemigo te esté disparando. Porque te vas a comer todas las palas. O sea, te van a entrar todas en el pecho en línea recta, ¿sabes? Te van a entrar todas. Así que ten cuidado. O sea, cambiar de posición, pero cuando puedas cambiar, básicamente. El siguiente tip es... Viene también enlazado con este. Que es... Y si estás encerrado en una casa y no sabes qué hacer. Porque tienes ahí el enemigo. Y el enemigo, o sea, que estás ahí. Estás un poco encerrado. Y tienes una puerta que puede salir, pero si sale te disparan. Aquí puedes utilizar también el factor sorpresa. ¿Cómo? Te doy un ejemplo. Esto ya influye según la leyenda que tengas y si tienes granadas o no. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Lifeline no tiene ninguna habilidad que puedas utilizar para despistar al enemigo. Pero, por ejemplo, si tienes gruae, te puedes activar la habilidad... Bueno, echarle una granada al enemigo. Retrocederá un poco. Y en eso te tiras la habilidad táctica. Intentas irte, retroceder, sales de la habitación, coges una buena posición y les intentas atacar. Eso tampoco se lo esperan, aparte. Porque siempre que huye alguien, normalmente la gente se espera de que huya para irse. Porque tiene poca vida y tal. Así que puedes utilizarlo. Si tienes Bangalore, pues lo mismo. Tiras el humo y gracias al humo puedes huir. Más personajes. Caustic, por ejemplo. Con Caustic también puedes tirarle una granadilla de... Un bidón, por ejemplo. Dispararle y con ese gas, aparte de que le va a ralentizar a ellos, ellos van a intentar retroceder. Y puedes huir gracias a ese gas. O sea, utiliza tu imaginación en ese tema. Pero cuando estás encerrado en una casa, en una habitación, también puedes usar el factor sorpresa. Porque el enemigo se crea a lo mejor que te vas a quedar ahí encerrado. Y pues bueno, con granadas también puedes utilizarlo. Esto me viene también enlazado. Fíjate como estoy enlazando todo, eh. Esto me viene también para deciros el siguiente tip. Las granadas son muy importantes. Aunque no lo creáis, hay mucha gente nueva que se cree que las granadas simplemente es para matar. No es para matar solamente. Utiliza tu imaginación y verás que tiene muchas funciones. Por ejemplo, lo que os acabo de decir. Para intentar salir de una situación apurada, le tiras una granada y te vas. Eso hace al enemigo retroceder. Si ves que el enemigo está en una posición muy buena, le tiras una granada o unos pinchos. Por ejemplo, si está en altura, en algún tejado la granada no porque rebota. Pero la estrella ninja esa no rebota. Eso se queda pinchado. Así puedes coger, tirársela y obligarle a cambiar de posición. Luego también sirve para otras cositas. Como por ejemplo, si estás huyendo, puedes dejar una granada o un pincho por el camino. Y a lo mejor el enemigo, a lo mejor, esto no te lo aseguro obviamente. Pero a lo mejor el enemigo va a intentar coger y retroceder para no comerse la granada. Inclusive yo a Sin he matado a alguno que me estaba persiguiendo. He tirado a lo mejor algún pincho delante mía. Y se lo ha terminado comiendo y ha muerto. Pero también tened cuidado de no comérsela a vosotros. Es una parte importante. A ver si vas a estar huyendo de un enemigo y vas a coger y vas a morir por ti mismo. Sería un poco absurdo, la verdad. Básicamente es hecha la imaginación. Las granadas sirven para un montonazo de cosas. Y son muy, muy útiles. Siguiente tip es la combinación de armas. A ver, yo soy defensor de que hay que probar todas las armas y todas las leyendas de todas las maneras posibles. Porque muchas veces te vas a encontrar con cosas. Yo por ejemplo, en el gameplay que estáis viendo. Que, por cierto, si lo queréis ver, ¿sabes? En la descripción os lo dejo. Bueno, es el vídeo que subí antes de este. Así que, básicamente. Pero, lo que yo me refiero es que aunque yo sea defensor de usar todas las cosas estas. Para hacerte muchas kills, si quieres hacerte muchas kills. Lo más recomendable es que ya sepas manejar bien el arma. Que te la conozcas bien. Que te lleves bien con tu arma. Y con tu leyenda, obviamente. Obviamente, que esto no quiere decir que si utilizas armas que no conoces o que no te gustan. Que te vayan a salirme las partidas. No, no, ni mucho más lejos. O sea, yo mismo he utilizado muchísimas veces armas que no me gustan. O que no me esperaba que me iban a gustar. Y me ha salido una partidaza gracias a ello. Pero, para usar, para hacerte muchas más kills. Por probabilidad, es más probable que te salga con armas que sí que sabes mejor. O sea, que sí que sabes usar. Simplemente, como dato. Y vamos a terminar con algo que mucha gente sabe. Pero recalco otra vez. Lo siento por recargar los datos. Pero es importante. Que esto es para gente más nueva. Si eres muy nuevo, quizás no sepas que las pilas o las baterías. Lo que cura el escudo, básicamente. Son más rápidas que las vendas. Si estás en un combate y te tienes que curar en un combate. Es más recomendable que te eches pilas o baterías. Ya que son más rápidas que la vida. ¿Sabes? Así que, pues, ten en cuenta eso. En un combate importante. Cúrate con pilas antes. Y te aseguras de que va más rápido. ¿Sabes? Simplemente como dato. Así que nada. Hasta aquí el vídeo. Recuerda que si falta algo. Si ves que falta algo. Cualquier cosita. Lo puedes dejar en descripción. Y así todos lo leemos. Y todos mejoramos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido. Espero que después de este vídeo. Seáis mejores jugadores. Y recordad. Que esto es para gente más nueva. Jugando así vas a morir muchas veces. Pero también vas a matar más. Así que, pues, nada. Espero que os sirva. Y que os hagáis muchas kills. Dejadme vuestros récords de kills en la descripción. Y así de hecho un vistazo. Nos vemos en el siguiente game. Adiós. 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 Gracias.